La juventud con su carácter inquieto y su cuestionamiento constante de los valores de la sociedad han realizado hoy y siempre grandes irrupciones en la sociedad. Y aunque lo que vamos a escuchar hoy parezca algo nuevo, el ser humano siempre se caracterizó por expresar sus sentimientos a través de la voz y de la música. Juglares y trovadores de otros tiempos, raperos de los años 80, canciones de cuestionamiento, música electrónica. Hola, soy Ricardo Bustos y hoy en Sonarte 2020, la música y el arte. Bienvenidos. Hoy en Sonarte 2020, Guillermo Almada y Joaquín Moscatelo. Porque no puedes solo, no vengo con crew, yo no puedo solo, quieres comparar pero ahora mismo no detono, hacerlo muy piola, no creo, vos sos un bobo. Sebastián Luna Nicolás Talone Olmar Proti Olmar Proti Mateo Frandino Papi, en las rimas como un láncer, mira desde la cámara me apuntan dos láser, vos láser, yo no quiero más de drama, no quiero melodrama. Comuna de María Juana El futuro es crecer Miguel Lifchi Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada Centro Primario María Juana Senador Provincial Alcides Calvo Santa Teresa SCA Agricultura y Tambo Pablo Pinotti Diputado Provincial Joaquín Moscatelo, gracias por venir. No, no, no hay problema, un honor. Bueno, contame, sos muy joven, habrás escuchado mucha música de chico y quiero saber cómo llegaste a lo que vas a hacer hoy. Sí, totalmente, desde chico mi familia me fue mostrando tal gustos musicales y una vez me mostraron batallas, me mostraron lo que era el rap y a mí me encantó, me gustó demasiado y desde ahí fue como yo me fui interesando más, al principio no más escuchaba, después fui probando yo y terminé yendo a competencias y para ver qué onda y a mí me encantó. Se genera un ambiente muy, muy bueno, muy lindo y que está bueno, ahí compartir con gente, te haces muchos amigos y hasta el día de hoy sigo yendo a todos lados que puedo, que se me da la posibilidad y nada, está muy bueno. ¿La familia te mostró o era lo que escuchaban? No, no, me lo mostró, no era mucho de escuchar música más allá de lo convencional, pero de ahí yo creo que yo le fui imponiendo sus gustos musicales para que escuchen o no escuchen. Y cuando lo descubriste, ¿encontraste gente con quien compartirlo? Porque a veces no se encuentran. Totalmente, yo compartía también en la escuela, a mis compañeros les gustó también y se fue conformando en la comunidad con Guille, con el Mateo y ahí como que le contagiamos el gusto a más gente y eso estuvo buenísimo. Fueron sumándose y ahí descubriendo, hoy en día con internet es mucho más fácil, ¿no? Claro, ahora es mucho más fácil, buscás en YouTube, en Google y ya podés a darte una idea. Y empezó como un juego esto de combinar palabras y de ser libre. Totalmente, ahí de hacer el tonto con los amigos y después nos terminó gustando en serio y bueno. ¿Y te acordás la primera vez que hiciste freestyle ante mucha gente? Sí, pasé un papelón. ¿Qué pasó? Pasé un papelón, no tenía mucha idea, pero yo dije, bueno, ya que estoy acá voy a darle oportunidad. Fue en Córdoba, me fui de mi papá y aprovechamos que vimos una competencia y me dijeron, bueno, anotate. Y me anoté, no salió del todo bien, pero fue una linda experiencia. Pero bueno, eso hoy en día te ha fortalecido, me imagino, ¿no? Porque ya la pasaste, ya está. Totalmente. ¿Y qué fue? ¿No sabías palabras o...? No, me puse muy nervioso en el momento que vi a dos personas delante mío que hacían lo mismo que yo. Me gustó, pero estaba muy nervioso y yo creo que eso me llevó a no dar el 100%. Y eso fue un disparador para decir, bueno, me voy a preparar, quiero hacerlo bien, quiero aprender. Totalmente. ¿Y de ahí despegaste? Y ahí fui, acá en María Juana también me empezaron a ver encuentros con mis amigos, después competencias acá, competencias en otros lados, que estuvimos viajando y yendo. Y así es como me hice un montonazo de amigos y nada, la comunidad es muy buena, muy linda. Y así es como me hice un montonazo de amigos y nada, muy linda. En esta base nadie te va a proteger Va a proteger, ahora mismo ya se pega Quiere competir conmigo, no me gana la carrera Y es por eso que este hit yo lo voy a mandar pa' afuera Quiere competir pero la verdad que se queda En el intento por eso es que acá no llega Quiere competir pero la verdad que te pega Porque yo te gano en la tarde, en la noche, en la tardecita Siempre con cuando quieras Pero soy el estratega, no puede hacerlo Te doy una entrega, no pote con este rap que te parto Por eso yo lo parto a este nega Me quiere parar, me quiere enseñar Como se rapea, sos una nena Por eso cuando yo rimo en freestyle Vos al lado mío te juro das pena Ay, das pena pero la verdad que sigue aquí No van a poder pararme, yo lo hago en free Así que ni me va a poder parar a mí Y es por eso que tengo mi estilo, también el skill No me puede ni parar, yo tengo free Y seguramente te voy a matar así No van a poder conmigo, yo competí Yo no te enseñé nada, todo lo que sabes lo aprendiste de mí De mí, de mí Si sabes que en esto es mi hermano No sos un MC, por ahí Te partí con mi free, no podes con este flow que saco en free Es así, lo hago siempre, te parto Cuando genero siempre mil impactos Es así Guacho siempre controlo Viene con su crew porque no puede solo No vengo con crew, yo no puedo solo Quiere comparar pero ahora mismo lo detono Hacerlo muy piola, no creo Vos sos un bobo Que seguramente la vas y yo te desplono Yo vengo con mi crew, la verdad que ya te gano Y es por eso que la mierda te mando a acostar temprano No va a poder y ahora te gano Yo vengo con mi crew, respaldado por su hermano Por mi hermano, ¿a dónde está? No lo encuentro Rapeándome a mal concentro No podes con este rap que te voy enseñando Y te va matando Otra vez Sabe que en esto lo mato Y lo dejo muy mudo Habla de mi hermano porque cuando se va a dormir Tiene sueños húmedos Húmedo, por favor, que ahora mismo ladra Un gesto dice más que mil palabras Me dice mudo pero la verdad que ya te descalabra No van a poder con mi estilo que acá se abra Voy a hacer que tu mente se abra No cuadra, el enfoque perfectamente que ahora te ladra Quiere competir, el perlo que ya te muerde Y yo te vengo para morder con mis palabras Así, rapeando Habla de palabras en la concagua Dice que me muerde, no hace un chihuahua Me quiere ganar, guacho No decís nada Dice que me gana Pero no lo puede hacer cada vez que en esto Rapeando, guacho A vos te va a caber Este me quiere enseñar a rapear, a tirar Pero el doble tempo lo hace demasiado mal Habla de perro pero la verdad que viene acá Con mi estilo perfectamente Te doy tonada porque Quiere competir pero la verdad que acá Seguramente en la base yo sí lo voy a matar Hacerlo muy bueno y ya lo ves Quiere competir conmigo y la DC3 Habla de perro, yo en repi siente chico Mucho estilo, macho Me deciden el bulldog francés El bulldog francés, el bulldog francés Sabe que en esto mi hermano, vos lo entendés Sabe que en esto sos un cachorro A ver si sos macho, sacate el gorro Sabe que en esto te parto No puede con esta rima, impacto suelto Rapeando en esto penetro No puede porque está enfrente el maestro Guillermo Almada De familia, vienen de músicos, ¿no? Sí, la música, nuestra familia Hacemos casi todo música Bien hace años ya Yo desde muy chico toco instrumentos o músicas Y bueno, directamente me lo incautó Mi viejo se podría decir Y bueno, entonces empezó con el folclore Como estamos actualmente Y bueno, hasta que conocí lo que estamos haciendo ahora con los chicos Bien, todo que pasaste de guitarra ¿Tuviste algún otro instrumento, charango, puede ser? Sí Primero fue el bombo leguero Sí En el 2011 o 12 Bueno, después aprendí la guitarra con Jesús Domínguez Y después, bueno, fue el charango Y de ahí quedé No Sí, hasta todo eso Pero eso te fue formando musicalmente para llegar a quien sos hoy en día De poder disfrutar del freestyle y también jugar con las bases, por ejemplo Bueno, sí, puedo hacer bastantes bases O sea, un beat con la guitarra puedo hacer solamente Y porque no sé lo de los programas de las compu Entonces hago lo que puedo Bien, pero jugás en casa un poco con esto, ¿no? Sí, aparte con mi hermano también Yo le hago el beat con la guitarra y él improvisa un poco Solta freestyle Como contabas Joaquín, ¿cómo empezaste con el freestyle? ¿A modo juego? ¿A modo diversión con tus amigos? Sí, directamente lo emprendí en un video De que viene una batalla Entonces me gustó Y lo veía un montón de veces hasta que conocí que se hacían bases de rap Y lo escuché y bueno, me inspiré y solté más o menos lo que hacía Y me fui superando de nivel Hasta que, bueno, lo mismo que Joaquín, yo estaba en la escuela Y hasta que me solté a competir y bueno, después salió Fue un disparador, no paraste más Y hoy en día es lo único que te gusta O también agarras la guitarra cada tanto Sí, el funk claro no lo deja de lado, obvio Y el rap para mí es como un hobby Te libera un poco ¿Te ayuda? Sí, igual como dijo Mateo De ir a la calle y soltar freestyle Cuando vas caminando a hacer un mandado A comprar algo, te mandan a hacer algo No, no podés hacer otra cosa que hacer eso ¿Sos MC o freestyler solamente? Porque tenés un nombre artístico también Sí Como Joaquín Que... Sería MJ Claro Soy freestyler y MC O sea, freestyle MC le decimos a la gente que es maestro de ceremonia, ¿no? Sí, sí, el que hace competencias, podría decir Y el freestyle, el que es improvisa Claro Suelta las jugas con las palabras O sea, jugas con un poco las dos... Sí, sí, por ahí puede ser Eso es lo que vamos a hacer después con Joaquín Joaquín, contame ¿Qué es una batalla? Porque la gente que está viendo del otro lado al Tere Mucha gente debe saber y mucha otra gente no Claro, mucha gente no se ve No se van a pelear, ¿no? En el escenario No, no, no La idea es llevar una disputa Donde cada cual muestra su personaje Lo que quiere representar Y ya suele haber un choque de ideas En el que cada cual lo tiene que defender Y está muy bueno, muy bueno Porque creces mucho Escuchas al otro Te gusta lo que dice el otro O no te gusta Y le decís tal cosa Es como una disputa Pero a través de... En un escenario Con una base Y rapeando a nosotros Está muy bueno Y la primera vez que competí Fueron las patronales del año pasado O sea Fue mi primera competencia Te cuento como fue mi punto de vista Cuando vi la competencia esa Fue el día anterior Y dije ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Sentía un montón de nervios en el cuerpo Y justo al lado tenía mi hermano Que me ayudó muchísimo Y me dijo Andá, si estás re bien entrenado Y o sea Y sentía nervios igual Hasta que entrenábamos Fuimos caminando por la calle Mientras él hacía... Me ponía un beat por el celular Y yo improvisaba Y decíamos Ya vamos a ganar Y vamos a ganar Hasta que Llegó el día ¿Cuándo fue? El 20 de agosto me parece Que fuimos a competir Y vi un montón de gente Y dije No, yo no puedo ¿Qué hago acá? Y bueno Hasta que mi hermano ¿A quién le habló? A Seba Luna me parece Y le dijo Mira, tengo un hermano Que quiere competir Y me anotó Y digo ¿Qué? ¿Subo o no subo? Y bueno, subí Y fue, bueno En mi primera batalla Sentí un montón de miedo Tenía la voz gruesa Y no sabía qué soltar Hasta que No sabía que la ganaba Y la gané Hasta así fueron Todas las otras batallas Y hasta que llegué a la final Y pasó lo que ya saben todos ¿Pasa hoy eso también o no? Ah, no sé Eso lo vamos a ver después Se puede hacer como una Una venganza podría ser Una venganza De patronales Sí Y en ese momento Pudiste largar todas las palabras Que sentías Más allá de esos nervios Después pudiste liberarte un poco Porque debe ser difícil, ¿no? Me liberé bastante Porque ya no siento Casi todos los nervios Que tenía al principio Porque ya como que Ya sé lo que Puedo llegar a ser Y sé el nivel que tengo Y yo sé Un rapero desconocido O un competidor Y digo No sé qué decirle Y bueno Y por eso Al principio Cuando tenés que pensar No sabés qué decirle Soltás lo que sabés Y podés saber Tirarle al hueso O atacarlo Porque en la batalla Está esto de Contestar lo que te dice el otro ¿También? Sí Puede ser al momento O podés pensarla Y soltar en el El último compás En el último ¿Y quién gana? ¿Cómo ¿Cómo evalúan quién gana de los dos? Por ejemplo en la final ¿Lo que te pasó? Y el que Haya respondido más O haya sacado un poco De más flow O Haya soltado más acote O punch ¿Qué sería? Para la gente ¿Qué sería? ¿Hace un poco el flow? El flow es como Fluir más en la base Más en el beat Puede ser Cantarlo un poco más Claro Sería Bien Bueno Vamos a ver qué pasa hoy Y obvio ¿Vamos al escenario? Sí ¿Tenís más? ¿Estás nervioso o no? Estoy motivado Nervioso Enojado Y bueno Y contento Porque se nos da esta oportunidad Pero así todo Llegaron a la final Con Joaquín Le contamos a la gente Que no estuvo en aquella final Pero así todo Siguen siendo unos grandes compañeros Grandes amigos Sí, sí Y están acá juntos también Sí, sí Por ahí cuando estamos Soltando freestyle Hacemos como que nos tiramos Pero nos reímos Y sabemos que no es Que no va en serio Lo que estamos diciendo Ok, ok, ok Entro en la gente Voy a mostrar Ahora mismo te gano Quieren comparar Ahora mismo te viene bien Hacerlo muy bueno Con esta fluidez Voy a leer el futuro A este ya le gané Va muy bien Va muy bien Y ahora mismo ya te gana Comparar con mi estilo Que te clava Ahora mismo Andate pa' Nicaragua Yo soy Elemental Están en el desierto Soy agua Nada más Te pueden decir Ahora mismo te partí Quieren competir Pero la verdad que no fue de aquí Ahora mismo este bobo Quiere comparar Pero acá nunca llega a ser famoso Y oso Que te arreme Quiere competir conmigo Y a este yo ya le pagué Quiere comparar Ahora mismo te rompo la pezuña Ese bobo quiere romper los barrotes Con la lima de uña Ahora mismo lo hago muy bueno Te gano el tiroteo Y me llevo el trofeo Vengo pa' rapear muy bueno Y ahora mismo yo en el juego Voy a levantar con mis manos Y decirte gane luego De nuevo En este compás Y es por eso que ahora Yo te voy a matar Ahora mismo este bobo nota Otra fiesta Se viene tu derrota Entramos así Rapeando en ludia Me quiere ganar Pero rapeando te elimino Tengo todo el ritmo Rapeando siempre es preludia Porque yo te mato Y hago bailar la danza de la lluvia Es así Porque rapeando es didáctico Semántico es práctico Lo mío es matemático Me quiere ganar Pero rapeando es tonto No es ácido Pero conmigo sos tóxico ¿Entendés? Porque mi rap a vos te parte Te mando a amarte Porque lo mío es arte Es así Porque te hago un trasplante Porque tu rap para mi guacho No es nada arte Por eso rapeando te vacuno Me quiere ganarte Como más rápido que el desayuno Me quiere ganar rapeando guacho bro No podés porque te mato En esta improvisación Es pitafio Rapeando guacho a diario No podés con este flow Rapeando siempre mercenario Me quiere ganar guacho ¿Acaso que el sicario? Porque te voy a convertir A un enano en escenario Rapeando guacho a diario Es así Rapeando es rima acá Que te acota Rapeando te mato en rapidez Te voy a convertir en MJ Para que me ganes una vez Rapeando guacho gestónico Sabes que no soy nada de alcohólico Me quiere ganar rapeando negra Me quiere ganar pero hoy te meto en estas celdas Así Rapeando te voy a ganar Y después llega a tu casa Vas a llorar Y te van a preguntar Porque soy animal Y vos yo te parto Y no llegas nada puntual Es así Porque te corto con mi sable Porque yo te corto Y puedo cortar hasta el cable Por eso Yo te voy a matar Y yo A vos te puedo inhalar Es así mi hermano Sabes que en esto te ataco No voy al banco Pero te la pasas en el banco Es así amigo No entiendes lo que pasa nena Porque no me puede ganar Porque te pongo las cadenas Este me quiere ganar Pero un rima no engancha Por eso Yo tengo la mancha Conceso Sabes que en esto Te mato en la cultura Vos tenés eco Y estamos en mi aventura Es así Porque rapeando En esto Me quieren parar rapeando No soy nada honesto Porque si quiero Yo no suelto doble tempo Y a vos yo ya te parto Y lo grito a los cuatro vientos Ok, yeah, yeah Quiere rapear Y ahora mismo se esconda Yo soy El que viene y cambia de forma No creo que pueda Y estés deforme Sale del armario Y es por eso Que yo ya le pegue al cor Vos te vas a quedar Que seguramente ya lo pase Y a este lo pulmino Con mi láser Quiere comparar Pero te voy a matar Y en la montaña Voy chill Y yo si voy a esquiar Y vos te vas a quedar Ahora yo voy a brindear Porque yo ya te gané Y eso es que ya te da igual Es por eso Que tus cosas Vos las debes empacar Porque te mandé pa' afuera Y acá nunca volves más En este lugar En este lugar Y es lo mejor Me toca contra el Pintado de carbón No sé Pero la verdad Es que viene muy mal Este kill No pesa en veinte No sabe ni contar Ahora mismo Este es un cerdo A la hora de rapiar Y ahora mismo Te lo hago En este lugar Quiere comparar Se viene la derrota Tiro de sal Vamos a apuntar Y le di a la copa No creo que pueda Rapiarte algún testamento Y es por eso Que en los textos Yo vengo Y ya te demuestro Ay Quiere comparar Ahora mismo Soy bueno En la anatomía Te diga Y te gano el juego Joaquín La verdad Agradecido De que estés acá Me imagino Que la gente también De conocer tu arte De conocer Esa gran cantidad De palabras Y esto que fue Tan divertido Muchísimas gracias Ustedes Por el espacio Que ya lo dijeron Un par de compañeros Y nada Estamos siempre Muy agradecidos De que nos den Este lugar Fue muy bueno Guillermo Gracias por estar Con nosotros Por compartir Tu flow Tu estilo Tu freestyle Con la gente Y ojalá Esto siga creciendo Ojalá que sí Todos puedan Tener la oportunidad De hacer lo que hacemos Nosotros Y gracias por el lugar Y por el espacio Ok Ya 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 Quiere competir De fudo Y te corto el pedazo Y es por eso Perfectamente Yo a todo Y con el lazo El polígono Que viene Que seguro Está mejor Ahora mismo Este es peor Este se operó Quiere competir Pero no visita Página La mascota Que viene Con la táctica Vengo y tu aspecto No es bueno Yo soy un franco tirador Le doy al cañón En terreno Y es por eso Que te dejo Yo en el suelo Con la moda Quiere comparar Pero ahora mismo Se innova El receptor Me apunta El hábito Que llora Y es por eso Que seguramente Se detona Sintonizo Todos los componentes Y es por eso Que lo hago en frente Tortuga no miente Y es por eso Que yo te voy a ganar No puedo dejar de acá De mirar Yo te voy a pisar El agua La voy a tomar Luego Y en el odio Vengo para darse Ya muy bueno Yo estoy detrás De vos Y te tiro Filosofía El golpe crítico Que no esperaría Se la amarillo Del sol que yo miraría Y el guardián Que desería La verdad Que queda en positivo Negativo Hoy en día Y en la noche Voy a matar al miga Quiere compararse Va para soñar En el charco Perfectamente Lo voy a pisar Este es un pañuelo Que no puede ni agar Pero la verdad El arroz Se lo va a llevar Quiere competir Pero no puede el molde Comparar conmigo Que te sobre Por fin terminan Las palabras Y ahora mi moto Está deforme Comparar conmigo Bajo un sobre Entro así en la mochila Me quiere ganar Conmigo No tenés pila Yo rompo el muro Rapeando en táctica Me quiere ganar Me viene la nostalgia Desaparecer Porque este lo mato al pibe Te voy que al cine Te voy a disparar No podés hi-car Mi bro Yo juego al pay Vulta Hago un horror No sé así Servir Te voy a matar Te voy a tropezar Te mando a la luna Tengo la meta Tengo el metal Te mato en la fuente Rima vacuna Quiere agitar Quiere rapear Este es un perpetuo Por eso rapeando Yo soy un obrero Porque rapeando Soy un sismo Y ritmo Tengo trabajo para el pueblo Otra vez Suburbio Sabes que en estos cuatro Hasta luego Voy a arrullar En el orden Voy a prender fuego Hasta los bomberos En la inversión En la atención Por eso te voy a atarte Voy a atacarte Voy a envolver El nivel No tenés la receta Conmigo No podés Otra vez Cardinales Cardinales Otra vez El maquillaje Tengo el traje Tenés sed Porque soy en el fuego Te rompo la cabeza Contra la 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 pared Tengo todo el carpintero No podés con esta rima Soy sincero Me quiere ganar Conmigo no tiene hazaña Yo soy el carpintero Oye vos Ya 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 Ok Rapeando siempre el detalle Me quiere ganar Yo te mando por los aires Ah Rapeando mi pana Vos tenés la re Ah No podés calle No tenés nada Me quiere pagar hermano Yo vos Te elimino Me quiere ganar Represento PSF Enemigo Me quiere ganar Rapeando Y piensa Este sale a la calle Le rompen la cabeza Y es así Amigo Rapeando Antaño Me quieren parar Yo lo hago Adelante los años Ok Porque rapeando Es el detalle Porque este solo rapea En escenario En calle No pa Ok Te voy a matar Me llevo la copa Porque yo te parto Y tráeme a tu mejor tropa No puede hacer nada Porque yo lo mato Y este no puede hacer nada Ok Te voy a matar Me habla de calle Perfectamente Que seguramente Yo te doy un viaje Quiere comparar Pero ahora mismo Yo exhibí Y vos tienes menos calle Que una mili pili Quiere comparar Ahora mismo Ya se siente No hables de que tenés calle No le mientas a la gente Mi estilo Que más agente Vos querés comparar BCF BCF No sabés ni qué nombrar Vos te va a fe para atrás No me puede ni tirar Se me va Pero pa' atrás Este se me va a asustar No me hables de calle No me hables de calle Y yo de nuevo No me hables de calle Nunca te tocaste un fierro Te voy a rematar Te tiro la parrafada Este me quiere ganar Pero no dice nada Habla de calle Lo cual nunca es verdad Y es por eso Que te voy a matar Te voy a descuartizar Comuna de María Juana El futuro es crecer Miguel Lifchi Presidente de la Cámara de Diputados De la provincia de Santa Fe Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada Centro Primario María Juana Senador Provincial Alcides Calvo Santa Teresa SCA Agricultura y Tambo Pablo Pinotti Diputado Provincial Molinos Victoria Sociedad Anónima Banco Credit Cov La Banca Solidaria Sucursal María Juana Distribuidora Gastaldi Asociación Mutual De Ayuda Entre Asociados Y Adherentes Del Club Atlético María Juana Día de la Cámara Día de la Cámara Día de la Cámara Día de la Cámara